Hola Maui, acompáñame por favor Hola Maui, ¿qué tal estás? Hola doctor, muy bien ¿Qué tal te están yendo todos los tratamientos? Bien, estupendamente, estoy muy contenta con los resultados y mi amiga también está muy contenta con los implantes Me alegro de verte y espero que tengas mucha suerte en tu próximo campeonato Gracias ¿Quieres que te devuelvan tu sonrisa? Ven a los centros dentales Grupo TEN Doctor Espinel Grupo TEN Doctor Espinel Vídeo Comida Manté Vídeo Tarde, al mundo se le hace tarde, por más que extienda mi mano voluntaria, el primer mundo sigue mirando a otra parte. Tarde, pero no vengo a quejarme aquí, nada cual con su conciencia, los gobiernos, los banqueros, con su puñetera pared, a mí se me hace tarde. Que los vientos del hambre me guíen, que el olvido y la guerra marquen mi rumbo, mi tribulación, alegrado la ilusión, alegrado la esperanza, alegrado la esperanza, alegrado la esperanza, aunque el primero como va va a terminar igual. Tarde, trota mundos incansables a currar, yo no espero palmaditas en la espalda, que mi espalda pa' cargar necesidades. Tarde, y cuando hay tarde, yo no entiendo las fronteras, no, y dencio a la injusticia, aunque se dencio a buscar la ocasión, no, y para ver. Tarde, trota, 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 trota Para llevar un trocito de este corazón, para tener vueltas manos entregando ilusión Para curar la miseria de quien nos mira hacia allí, las manos unidas al mundo y un solo corazón Me voy, me voy, que es tarde, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, que es tarde, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy ¡Ole! 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 Cuando yo salgo de misión humanitaria Me paso mucho tiempo fuera de mi casa Siempre me compro las cositas necesarias Y se las traigo a mi parienta, ve que pasa Por eso ellas me preparan las comidas, con los avíos que yo compro en mis viajes Lo mismo me cocina un platito de hormigas, en cucarachas fritas con arroz albares Cuando vengo de Tailandia, pone serpiente a la plancha Pero si vengo de Uganda, me pone rinoceronte en salsa Cuando ve que tardo mucho en una de mis salidas Casi siempre se molesta y no me pone lo que yo pida Una vez tarde tres meses, porque estuve en Filipina No tenía na' que pone y me puso los cuernos con el vecino que hay en la quina Como una hondra de arte, y la más bella canción Van creando aquellos hombres que guardan en sus mochilas un enorme corazón Ellos van creando vida, con sus manos a diario Eso sí que son artista, verdaderos voluntarios Como esta fiesta es la que me alegra la vida Siempre en la casa tengo puestos carnavales Tengo dos loros que son unas monerías Que pa' escucharlo canta por Martínez Ares Si tú lo vieras cuando cantan entre rejas Hacen la voz del caracol que es un pasote Sacan sus alas por afuera de la jaula Y con el pico le dan golpe a los barrotes Cuando venga el ventolera, los loros llaman cojones Y se le pone el pescuezo que es una cosa que hasta te impone Si yo le pongo el cuarteto, es cuando yo más disfruta De tantos cuchas revolos han aprendido a decir Apuca, cuando venga Ramón López, se les acaba el orgullo Dicen que tiene la cara la criatura como el portero de un paratorio Como en la obra de arte y la más bella canción Van creando aquellos hombres que guardan en sus mochilas Un enorme corazón Ellos van creando vida con sus manos a diario Estos sí que son artistas, jugadoreros, voluntarios Sincronenców Aplausos Gracias.